Norteña, Equinoxio, Equinoxio y Onda Norteña, le da la bienvenida a... ¡Dalila! Las manitas arriba a todos. Comienzo del show, señores. En vivo, ¡Dalila! ¿Cómo dice? Buenas noches para todos, ¿cómo les va tanto tiempo? Aunque acá es la primera vez que estoy, ¿no? Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me duele Pero a la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste de siempre Me entregué un extraño De edad diferente Me diste al radio un vacío tan fuerte Que amarte es tiempo No fue suficiente ¡Oh, dice! Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Ante que alegrado Quisiera olvidar Que en tus brazos estoy tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado A sola que nunca No puedo pedir Con el alma ni pedazos Ya sé que no puede Rándonos por vivir Dejémoslo así No hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Ya no he decidido Y todo lo bello Que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Todos Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Ante que alegrado Quisiera olvidar Que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado A sola que nunca No puedo pedir Tengo el alma en tu pedazo Dejémoslo así Ante que alegrado Quisiera olvidar Que en tus brazos estoy tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado A sola que nunca No puedo pedir Tengo el alma en tu pedazo Yo sé que no puede Tengo todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Todos los aplausos bien fuertes ¿Cómo están todos? Es un placer, chicos De estar esta noche con todos ustedes aquí Por primera vez Así que muchísimas gracias a todos Aquí estamos para disfrutar El mejor show en vivo Gracias ¿Cómo dice? No dice la letra ¡Eso! Gracias ¿Qué dice? Yo por si acaso No importa cómo está Ahí está Gracias Por cábala, ¿viste? Bueno Gracias Hoy cumplimos 25 años De estar Trabajando así Muchísimas gracias Espero que realmente les guste el show ¿Cómo les va a las mujeres solteras acá? El nombre es Pará, que es nuevo el lugar Me dijeron Quinopsia ¿Cómo? A ver Quinopsia Binopsia Así Bueno A todos los chicos de Binopsia A las mujeres ¿Solteras acá? ¿Grito? ¡No! ¿Totalmente disponibles? ¡Sí! Ok Los hombres que están solos Si quieren Pueden tirar un silbido Para ver cómo están A las chicas que hacen Hacen hinchada ¿Cómo les va? Bueno Algo de acá Más o menos Yo calculo que se pueden Los hombres que están disponibles Por ahí Como hace un frío De cararse abajo Sinceramente ¿Eh? No sé qué me dijo ¿Qué qué? Saludo para May De Perlo Ah, ahí está Ahí está Bien Bueno Creo que están esperando esto Sí, creo que sí Por cábala Me lo dejo en la mano Porque Así es No hice la tarea Es exclusivo, chicos Lo nuevo Escuchá Esta es la última vez Que me prometes Lo que no es Por fuerzas no voy Hacerte cambiar El tiempo de adiós Se nos adelantó Se nos adelantó Si tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con él Con él hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques No te me acerques Nunca más No quiero nada de ti No quiero nada de ti Fue un espectrismo lo que viví Me hice creer Me hice creer Me hice creer que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti Y no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detener No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad No te me acerques nunca más Aplausos, aplausos, aplausos Todos los aplausos bien fuertes para Dalila Lo que tenías conmigo señores Lo nuevo sonando aquí Para todos ustedes disfrutando De esta noche Equinopsio Disco Así que muchas gracias de verdad A todos Vamos a continuar seguramente Porque tenemos un montón de cosas todavía Para seguir disfrutando De esta noche Y seguir bailando Claro que sí Porque es sábado Ahí estamos Ahí a las chicas Un beso grande ahí arriba Bueno Gracias a los chicos de los fanclubs Así es Que trajeron Tortas Bocaditos Champán Así que hay que festejar esta noche Todo Sí, sí Muchísimas gracias Ahí estamos bien arriba todos Señoras y señores Sigue el show Las palmas arriba Toda, 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 toda las palitas A ver que de arriba Todo Buenos Aires La número uno En vivo Y hoy vienes a decirme que no quieres estar conmigo Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes a decirme que no quieres Tienes otro amor Basta de jugar Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Basta de mi corazón Y la palma bien arriba que hoy es sábado recién A ver las palmitas arriba, todos juntos Sigue el show de Manila Todas las palmas arriba, a ver Todos juntos Seba La número uno Los enganchados Dictos clásicos Como, como dice Yo sin tu amor, me volvería loca Yo sin tu amor, me pasaría Sola practicándole el viento Sola y creyendo tus besos Sola recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor, me moriría luego Yo sin tu amor, me pasaría Sola practicándole el viento Sola y creyendo tus besos Sola recordando tus tiempos Si me falta ya tu amor Como dice Porque tú eres para mí A verlas solteras, las palmas arriba Todos, 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 todos Buenos Aires Las palmas arriba Así de esta manera ¡Dalila mío! ¡Aplausos, aplausos! Todos los aplausos No sabemos si los conocen Pero bueno Pero bueno El que no arriesga no gana ¿Cómo les va? Todo bien Todo bien No te da vergüenza Volver por mi casa Después que te fuiste Sin nada importarte Sin nada importarte No sé con qué excusas Hoy golpeas mi puerta Estúpido, imbécil Traidor y versante Maldito cobarde Las palmas arriba A ver A ver acá Ah, hasta que me traigo una foto Esta, esta Por ti me jugaba El alma y la vida Yo te respetaba Era sola tuya Porque te quería Pero sangre fría Sin nada importarte Por una aventura Te fuiste una noche Fuera de mi vida Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas mal ¡Vamos! Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas mal Maldito mentiroso Repugnante cobarde Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas mal Casi una Esas palmas arriba Si quieres que yo siga tu camino No escuches lo que dicen los demás No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo de ahora en más Yo soy de las mujeres con pasar Y tengo tantas cosas que contar Con mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noches Tiene aromas Tiene nombres Pero hoy me siento tuya nada más Mi pasado Mi pasado tiene amor Alegría Mi dolor Y por eso tengo tanto para dar Y por eso tengo tanto para dar Aplausos, aplausos Los aplausos bien fuertes Feliz cumple para Ángel Ahí está Le mandamos un beso grande A Costa también A María, por decir Ahí está Le mandamos un beso grande Ahí está Gracias, chicas Saludos también por ahí A Nico A Sol A todos los chicos A Agustina también Presente Ahí está Bueno Vamos a presentar a alguien Que a partir del mes que viene Sería adentro Cuando termina agosto Arranca Como solista Ya hizo su primera presentación Le agradezco a Buenos Aires Que nos dé tantas oportunidades A todos El señor Matías Gómez Podemos pedirle un aplauso Yo calculo que el tema lo van a conocer Porque cuando se arranca Hay que hacer un cover Después es todo lo que El resto de las personas conozcamos Se lo presento a él Él está acá Venga para acá Él es Matías Gómez Hola, muy buenas a todos Todos ustedes Bueno, vamos a hacer una que podamos conocer todos Si la saben, por favor, acompáñenos Ahí va Los acompañamos todos chicos En todas las redes sociales Matías Gómez Ya se escucha en todo el país Esta voz que enamora, claro Esto es en vivo, exclusivo ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta de cuánto te dolía Y yo que no sabía del daño que te hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sobreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor que se escapó Que había llegado el día Que ya ni me sentía Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y no cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Me dediqué a perderte Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Y dónde están las barbas? ¿Y dónde están las barbas? Y cuando aún había el tiempo Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que eso hice todo para mí Y que yo estaba ciego Y que yo estaba ciego Te dejé para luego De ese maldito ego Me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y no cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Muchísimas gracias Los aplausos a ver Aplausos, aplausos, bien fuerte, claro que sí Esta nueva voz de La Movida Que ya se encuentra en todas las plataformas digitales Todas sus canciones por cierto Así que bueno Matías Gómez En esta noche presentando Estas canciones señores Para todos ustedes Gracias ¿Qué te pasó? Bueno Esto lo cambia Lo canta un colega de Santa Fe No sé si lo conocen Yo calculo que sí A mí me fascina Me encanta No trabaja mucho en Buenos Aires Pero bueno Canta como la puta madre Y hay una canción Que a mí me hace sentir identificada Así que espero que les guste Dice Aplausos bien fuertes señores Para Dalila en esta noche Para todos ustedes aquí disfrutando De estas canciones Claro Este es todo lo clásico Éxito también Del cual estamos presentando Esto es exclusivo Por primera vez aquí ¿Cómo? Nos quedan Tres minutos más o menos Nos dijeron Bueno Espero que les hayan pasado bien Más allá Bien Ah, viste Que no es fácil agacharte ahí Y encima pasar entre los cañitos Yo por lo menos Yo Claro Boludo Con los tacos no puedo Pero Bueno Nos vamos a ir Los vamos a dejar tranquilos Disfruten de su fin de semana Espero que les hayan pasado bien En todas partes finales Las patas arriba Todas, todas, todas Las patitas arriba Buenos Aires Están esas patas a ver La número uno contigo Conténtame bien fuerte Lo dice Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño Sé que suele dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado Yo me escucho aún Y no sé si algún día cariño Vuelve a salir Sé que suele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar allí Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy Feliz Feliz Gracias familia Que te hagan un excelente fin de semana Y se la tala fue yo Si Dios quiere Gracias chicos Hasta aquí el show Cuéntame bien Darida Do, 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 do Gracias por ver el video.